Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de Fundamentos de Informática, aquí les habla Marcelo Ortiz Plath junto con Mónica Querezco y con Gabo García, les damos la bienvenida, el tema que trataremos en el día de hoy es el trabajo con la actividad número 2 correspondiente a las aplicaciones de cálculo, en este caso es un término seleccionado de la aplicación Smart, software de tipo gratuito, muchísimo potencial y crecimiento, que les va a, por lo menos yo estoy convencido que les va a dar muchas satisfacciones en el sentido que les va a permitir resolver muchas situaciones y a su vez ganar tiempo fundamentalmente. Hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en la actividad número 2, como les contaba, que tiene como título, memoria de cálculo, es decir, lo que vamos a estar viendo es fundamentalmente, como manejar títulos, como manejar las áreas de texto, en fin, una serie de cosas que involucramos en la actividad, que tiene como objetivo presentar un material, un documento y familiarizarse con los recursos como para armar, ordenar y preparar, como interesante, la documentación de una memoria de cálculo, que es generalmente lo que hace el ingeniero civil permanentemente. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, por supuesto y como no puede ser de otra manera, analizar una carga de nuestro trabajo práctico número 1. Yo lo que voy a hacer en este caso, va a ser lo siguiente, me voy a subirle, por si alguno tiene algún tipo de inconveniente, le voy a subir, primero, el enunciado del problema, bueno, ahí ya reé, le subí por error el TPI número 1, el TPI número 2, el que tenía que subirles, ahora ya lo estoy, ya se lo estoy, ya se lo acabo de enviar recién, y lo que voy a hacer es sí enviarle el TPI número 1, por eso la confusión, pero en formato de SMART, de modo tal que... como podamos, la base, como para iniciar el trabajo, si alguno de ustedes todavía no tiene hecho la actividad, y no se demora, armando los encabezados de página, ya los tiene como para ir arrancando, por supuesto la versión que yo les envié, es la que estaríamos, y que nos vamos a ver para ahora, así que vamos a comenzar a compartir pantalla, ahí estamos en presencia de nuestro trabajo práctico número 1, en este caso era una variante que tiene encabezados y pies de página, donde dice su nombre y apellido, por favor, si toma la actividad que les envié, dale su nombre y apellido, que me ha pasado algunos años, que me han enviado las actividades sin el nombre, pero desde abajo su nombre y apellido, entonces, por favor, dejen en cuenta ese detalle, porque un instrumento automático, que hace, agarra y, en primer caso práctico, le pusieron su nombre y apellido, entonces uno abre, copia, pega, le agarra, arriba en este y les queda su nombre y apellido, entonces, presten atención a ese detalle, que, digamos, los podría estar motivando yo al bajarles el archivo, les pido por favor que registren su nombre y apellido, sí, es mi chat, para que quede registrado su presencia el día de hoy, y bueno, vamos a comenzar con la actividad, básicamente, ¿qué es lo primero que hay que hacer? bueno, lo primero que vamos a hacer para no hacer lío, es ir al archivo, guardar como, esto es lo que voy a hacer, es poner guardar como, y vamos a poner actividad número 2, básicamente, yo lo que voy a hacer es guardar en esta carpeta, ahora, acá tendríamos, entonces tendríamos, el P2, y el curso de hoy es el 041, ahí está, está el P2, o 01041, ahí grabé mi archivo, ya empiezo a hacer modificaciones sobre el mismo, en este caso, lo que voy a hacer es ponerle el título correspondiente para no equivocármelo, y guardar, periódicamente guardar, es una de las cosas fundamentales para realizar, hoy lo que les estoy mostrando, acá es la actividad que vamos a estar realizando a día de hoy, como podrán ver, voy a chicar un poquito de mi actividad, mi trabajo, que es una palabra de la perspectiva, no falta, bueno, ahí estaría, este sería nuestro trabajo del día de hoy, así que este trabajo es corto, porque le estoy facilitando el archivo, como para que arranquen, no desde cero, y haremos un poquitito de tiempo, porque la intención del mismo, ¿cuál sería? sería trabajar en, este, ahí estaríamos, vamos a trabajar con algunos objetos, vamos a ver cómo manipular objetos, en general, hay un detalle que debes tener en cuenta, es el silencio, tanto en MacCard como en Smart, uno copia objetos y los pega, puede ocurrir, por ejemplo, que estemos copiando un objeto de Word, pero la característica que tiene Word es que tiene objetos complejos, por ejemplo, los objetos en tres dimensiones, y hay que ver, está siempre las cosas que uno las logra copiar, y almacenar la computadora, en un lenguaje, en un código compatible que comprenda Smart, entonces, si llegan a tener alguna dificultad, mi recomendación es que cualquier cosa, desalgan peguen el Paint, o algún, en un manejador de imágenes semejante, vuelvan a copiar y pegar, y van a, al pibotear sobre esa aplicación, van a resolverlo de manera. Bueno, lo que vamos a hacer es, primero, tener en consideración lo siguiente, fíjense yo, en el, Adobe, que es la Adobe Riders que se está utilizando, nos permite, copiar imágenes de los textos, entonces yo acá simplemente dice, Control C, sobre esta imagen de Adobe, tengas presente que hay visualizadores PDF, que no permiten copiar, entonces, sepan ese detalle, y busquen uno que se los pague. Eso es una sorpresa. Acá lo que tenemos es, las imágenes seleccionadas, en su canalidad, fueron capturadas, al clipboard, y desde allí, se pegan sin formato, entonces con el formato, en este caso, o a propósito, tomé los tres títulos, entonces lo que hago es corto y pego, y corto y pego, como para armar los distintos objetos, por supuesto, acá lo que tendríamos que hacer sería, en este caso, tratar de que estos objetos, ahí están, los dividí, los abrí. ¿Por qué hago esto? Por lo siguiente, fíjense, en este caso, para las regiones de texto, noten que, sobre la parte, voy a aumentar el zoom, en este caso, noten que, hay una barra, en el extremo derecho, desde allí, con el cursor, podemos agrandar el tamaño, de nuestra, región de texto. ¿Por qué hago esto? Para mostrarles, cómo manipular, y en este caso, mostrarles el primer recurso. Estos recursos están, disponibles a partir de la versión, 7252, de mitad de año, con lo cual, si están trabajando, con la versión actualizada, o algunas de las versiones, de este año, no van a tener ningún inconveniente, que es, en el menú contextual, cuando lo desplegamos, ¿cómo lo hacemos? Clic en el botón derecho, de mouse, desplegamos, por supuesto, seleccionada, el área, o región de texto, y tenemos dos botoncitos acá, tenemos uno para idioma, que tiene que ver con el, idioma que, si se fijan, ahí nos estaría figurando, en el extremo derecho, el idioma, bueno, y ahí desplegamos, y tenemos, un espacio de orden, un interlineador, entre los distintos renglones, de un texto, el interlineado, lo podemos manipular, y la alineación, sinceramente, sería mucho más piola, si está en la barra de herramientas, pero estos menúes, no están disponibles, en mi caso, lo que voy a hacer es, seleccionar y centrar, el texto, este, luego lo que voy a hacer, es modificar el tamaño, le voy a poner el título, con tamaño 20, a la región, y en este caso, vamos a subir a, es una región de texto también, 14, y subrayado, y listo, y estaríamos, con nuestro manejo, nuestra primera aproximación, a lo que sería, manejo de textos, por supuesto, estos elementos que tenemos acá, a la derecha, son datos, así que, son fórmulas, no lo voy a tomar, así que, en este caso, hay un área, un dibujo, simplemente, fíjense que lo seleccioné, desplegué con el menú, con el botón de la derecha, el menú contextual, y copié, la imagen, y bueno, y acá lo que podríamos hacer, sería pegarla, el problema que hay, es que yo no quiero esto, en color amarillo, lo quiero en color gris, en esta ocasión, así que, lo que vamos a hacer es, desplegar un menú, luego vamos a desplegar un archivito, en Paint, y ahí lo que voy a hacer, es pegar esa imagen, y manipular un poquitito, esta imagen, originalmente, está hecha con, AutoCAD, es decir, ustedes podrían dibujar, tranquilamente, este tronco de cono, con sus características geométricas, sin ningún tipo de inconveniente, ahora bien, y este objeto, desde el AutoCAD, copiarlo y pegarlo, sin ningún tipo de inconveniente, tengo que buscar el archivito, la verdad, tengo que ponerme a buscar el archivito, que dentro de este esquema, de migraciones, me quedó, fuera de foco, no sé si me quedó, nada más que en la facultad, en la computadora de la facultad, porque cuando fui, antes de que se descargara la pandemia, llegué a copiar algunos archivos, y después, bueno, no podía exceder nuevamente, pero en principio, yo creo que dentro del paquete que copié, lo debería tener, solo que tengo que encontrarlo, pero bueno, la idea sería, en este caso, esta imagen, podemos manipularla tranquilamente, desde el Paint, noten que, yo podría venir por acá, seleccionar un color gris, y hacer este derrame, y bueno, de alguna manera, ir, ahí está, y genera el cambio, digamos que, les estoy proponiendo, entonces la idea, cuál sería, en este caso, bueno, fíjense que hay una serie, seleccionamos, seleccionamos todo, copiamos de nuevo, con control C, ah, este era el auto de los documentos, esperen que ahí tengo, ahí baja, acá estamos, y acá lo que hacemos, es eliminar este, y pegar el nuevo objeto, con el cambio del color, por supuesto, lo que yo pretendo, y quiero, que hagan ustedes, es que, me presenten esto, con otro color, distinto del amarillo, del ejercicio original, solo para qué, porque me interesa mostrarles, cómo se puede ir y venir, entre distintos documentos, para manipular, metíe, las actividades, luego lo que voy a hacer, es copiarme algunos datos más, en este caso, fíjense figura 1, lo voy a pegar por ahí, voy a continuar, acá tenemos un texto, bastante interesante, así que, lo voy a copiar todo, hay partes que voy a tener, que depurar, fíjense que, bueno, acá me quedó copiado, con fórmula lineal, esto lo elimino, y básicamente, noten lo siguiente, como este, esto podríamos desplegarlo, un poquito más, fíjense que se ajusta, la verdad es que, yo quisiera, que este texto, estuviera más entrelineado, entonces lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos al espacio, entre líneas, ahí lo ajusté un poquitito, vieron cómo funciona, pero la verdad es que, esta zona de la derecha, yo pretendo, mi intención, es que no tenga, una superposición de áreas, para que no queden, superpuestas las áreas, entonces lo que voy a hacer, es esto, lo voy a sacar, esto lo voy a sacar también, como hicimos antes, y esto, lo reduzco, de manera tal que, mi objetivo, fundamentalmente, es que ven, solo me queden las áreas, ajustadas, y pueda trabajar cómodamente, con otras regiones, no solo de texto, sino regiones, matemáticas, que las voy a poner ahí, que son fórmulas, así que bueno, lo que me quedaría, sería por ejemplo, agarrar y aprovechar, la oportunidad, y ya que estoy, con el paint, repetir este trabajito, dos veces, ahí está, vuelvo, selecciono todo, fíjense que está fácil de hacer, esto por supuesto, lo que voy a hacer es, en la segunda hoja, se lo voy a tirar, ah, miren lo que me falló, en la secuencia, de copio y pego, algo no salió del todo bien, ahora sí, con el color correcto, lo tenemos, este, ya que estoy, lo que voy a hacer, es aprovechar, el último de los gráficos, y ya, este como es más pequeñito, lo que voy a hacer es, limpiar la hoja, para que no me genere, inconvenientes, seleccionamos todo, control C, copie todo, por si acaso, recopiado de nuevo, con el menú contextual, y por ahí pego, y ya estamos, ahí después tendré que achicar, pero fíjense, cómo vamos manejando, manipulando, objetos, imágenes, entonces, la idea sería la siguiente, por acá tendría, algunos textos más, estos los copié, la verdad es que, este texto, podríamos ponerlo por acá, y, en algún momento, dejarlo por aquí, este texto que tenemos por acá, lo desplazamos, fíjense que, con los cursores, se puede acomodar, las fichas según queramos, ahí estaríamos, así que bueno, tendría lo que deberíamos llamar, la resolución del problema, pero bueno, vamos a dar cuenta, de los datos del problema, entonces, en este caso, nosotros tenemos definidos, no sé si tenemos por acá, acá tendríamos, definidos, el diámetro menor, el diámetro mayor, y H, generamos eso, y en base a eso, calculamos, L, calculamos, los perímetros más grandes, los perímetros pequeños, vamos a ir trabajando con varios parámetros, así que bueno, primera definición, vamos a definir H, porque vamos a trabajar también con unidades, entonces, es conveniente hacer lo siguiente, bueno, escribo H, noten lo siguiente, cada vez que yo hago clic directamente, yo tengo mi, este, crucecita roja, donde la tengo posicionada, es donde voy a insertar la región, si tipeo simplemente, ahí lo que hice fue, insertar una región aritmética, si pulso la barra espaciadora, esa región aritmética, fíjense, y noten que cambió el tipo de letra, y en este caso, ¿qué ocurre? Es pascambio de región, y pasa a ser una región de texto, y fíjense que apareció, bueno, ahora mi, lenguaje y la barrita, por supuesto, si esto, si yo quisiera, después de haber aplicado esta barra, cambiarlo, no funciona, hay que eliminar el área, entonces, vamos de nuevo, H, área de región, voy a asignarle un valor, entonces, puedo venir, a definirlo, definición numérica, con el signo de la barra, donde se las estoy mostrando, en nuestro, lo voy a marcar por acá, sería, en mi panel lateral, ahí lo que hacemos, es aplicar el botón S, o en su defecto, ponerlo desde el teclado, con Shift punto, y también podemos tenerlo, en este caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, clic por acá, ahí está, activé la asignación, ahora le vamos a dar un valor, 100, multiplicado por las unidades de medida, un detalle importante, las unidades de medida, no sé si estoy grabando, pero creo que sí, sí, estoy grabando, las unidades de medida, tienen una particularidad, el tratamiento que le damos, es como si fuera una variable, entonces, puede haber unidades de medida, que nosotros, por ejemplo, no tengamos definida, y la podemos generar nosotros mismos, solo que, vamos a darle, el tratamiento de unidad de medida, un ejemplo, sería por ejemplo, queremos saber esto, por los centímetros, entonces, la primera forma, cuando estamos trabajando, con una unidad, que no sabemos, cómo se está representando, porque, no necesariamente, todas las unidades de medida, se pueden representar, en función de su sistema de referencia, por ejemplo, el kilogramo fuerza, es QG, 1KG, y la flechita arriba, bueno, normalmente, en la bibliografía, la podemos encontrar, con un modo, que no es la norma, pero que nos permite reconocer, lo que es, la K, la G, y la F de fuerza, kilogramos fuerza, entonces, hay unidades, que están definidas así, y otras que no, en nuestro caso, lo que vamos a hacer, es primero, revisar, con el asistente, de fórmulas y funciones, qué unidades tenemos definidas, y si las tenemos definidas, en este caso, podríamos insertarlo, unidades, fíjense que acá tenemos, podríamos hacer, control, W, para tener un acceso directo, desde el teclado, o unidad, o utilizar el iconito, que tenemos en la barra de herramientas, que es un embudo, ahí está, yo hice el clic sobre el embudo, se despliega, nuestro asistente, de unidades, en este caso, y buscamos unidades, de qué tipo serían, longitud, ahí tenemos, unidades de longitud, y acá tendríamos nuestra, lista de las unidades, que ya están, precargadas, digamos así, entonces busco por acá, acá encontré milímetros, así que le doy insertar, la seleccioné, le doy insertar, y fíjense que ahí estaría, ya está, listo, un detalle importante, tener en cuenta, y por esto es muy, importante, y me parece muy piola, trabajar, este, con el modo preestablecido, color negro, para las, los textos, porque fíjense que, en estas coordinadas estándar, las unidades de medida, nos vienen coloreadas, en otro color, y esto es una, cosa muy piola, que nos permite, darnos cuenta, si la erramos, y nos olvidamos de asignar, la comunidad de medida, a esta variable, entonces, vamos a, fíjense que, yo lo superpongo, me sale una etiquetita, que ahí se estaría viendo, que me está indicando, la unidad de referencia, en este caso, que sería, metro sobre 10, el milímetro, entonces, sería, 100 milímetros, serían 10 centímetros, un decímetro, un decámetro, el decámetro no está ahí, tenemos que ser nuestra unidad, o un hectómetro, por ejemplo, no son unidades típicas, entonces, generalmente, no están definidas, si tuviéramos que usarlas, tendríamos que declararlas, ¿cómo lo haríamos? por ejemplo, no sé si tenemos, hectómetros, pero, por ejemplo, un, hectómetro, debería ser algo así, entonces, noten que, hay una listita, cuando yo estoy escribiendo, la variable, con una serie de coincidencias, unidades de medida, valores absolutos, bueno, como verán, funciones, un montón de elementos, quiere decir que, si no hay nada que coincida, no está definido, de alguna manera, nosotros podemos decir, que esto es, por ejemplo, un hectómetro, serían, 100 metros, entonces, sería 100, por, m, y lo definimos, y a partir de ahí, esta variable, si yo quisiera poner esto, en hectómetro, simplemente tendría que poner, por ejemplo, H, y ahí estaría, igual hay un detalle, porque me dejó el metro ahí, así que voy a escribirlo de nuevo, H, M, ah, ya me lo está tomando como unidad, fantástico, a ver, lo más probable, que estuviera en mi listado, y yo no la vi, pero, lo concreto, es que, vamos a revisarlo, nosotros teníamos nuestro, centímetro, bien, si quisiéramos, profundizar y buscar, venimos por acá, igual, me he topado con unidades, que no se encuentran, debe estar por acá, seguramente, bueno, no, no está bien, la cuestión es que me lo tomó, y ya está, pero, consideren ese tratamiento, que le damos a las variables, vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir la otra variable, la variable siguiente, asignamos, también es 100, multiplicado por, ahora sabemos cómo se escribe centímetro, entonces, no hay necesidad de ir directamente, al asistente de fórmula, podemos escribir CM directamente, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? fíjense que, se nos despliega este menú contextual, y en este caso, ahí tendríamos, en la primera posición, el de la unidad de medida, que nos damos cuenta, que no es una función, porque tiene el embudo, entonces le hacemos clic por acá, le damos enter, y ya tendríamos resuelto el tema, y por último, nos quedaría, el de mayúscula, en este caso sería 200, por centímetro de nuevo, y fíjense, como ya sé que está, le doy directamente tab, y ya, y enter, y listo, en lugar de la otra manera, tendría que estar seleccionando, un clic más, tendríamos que hacer clic, para seleccionar, un clic para la lenta, y otra lenta más, nos va, tres, entonces se complicaría un poquitito, entonces fíjense, bueno, vamos a trabajar, y tratar de reconocer, las regiones, fíjense que, lo que hago para seleccionar, varias regiones, es lo siguiente, clic, fuera del área, de alguna región, sin soltar el botón, de la izquierda, despliego, y selecciona un área, y todas aquellas, regiones, que se encuentren, aunque sea, parcialmente, dentro de esta área, son seleccionadas, de acuerdo, esto es muy importante, entonces, lo que voy a hacer ahora, es alinear, fíjense que, normalmente, lo que voy a hacer ahora, es lo siguiente, primero, voy a correr esto, más para allá, voy a seleccionar, y voy a utilizar los botones, de alineación vertical, este sería, uno de los tantos botones, que tenemos, alineación vertical, entonces, con ese botón, lo que voy a hacer, es lo siguiente, clic, y fíjense, que toma un valor promedio, de las tres posiciones, y alinea, por supuesto, en este caso, yo lo quería alinear, más a la izquierda, desplacé con las flechitas, de desplazamiento horizontal, y lo acomodé como quería, pero lo importante, a tener en cuenta es, que para definir una región, vamos a marcarle, fíjense que, tiene dos parámetros, con los cuales, se produce, esta alineación, que serían, esta cara, y esta cara, en base a eso, se alinea, de acuerdo, otra cosa importante, tener en cuenta, es la siguiente, si yo tomara, e hiciera, por ejemplo, H, ya la tengo definida, la variable, y voy, al otro botón, le vamos a poner, el botón, con color rojo, un parámetro verde, que tengo al lado, que es el de evaluación numérica, ese botón de evaluación numérica, que me permite, me permite, a ver si sale cartelito, el logro, marcarse el que salga, por supuesto, que no puede ser de otra manera, no lo tengo a mano, voy a correrlo un poquitito, a ver si lo puedo, generar, ahí está, evaluar numéricamente, ahí lo desplegué, entonces, en ese botón, hago clic, y me muestra, el contenido, de la variable, expresado, en el lenguaje, en el lenguaje no, en el sistema de referencia, establecido, en nuestro caso, sería un metro, fíjense que aparece una cucarachita, negra a continuación, en la cual, si yo hago clic, podrías por ejemplo, expresar este, poner mm, para milímetros, noten que no cambio de color, pero existe como, unidad, le doy tap, le doy enter, y ahí me quedó expresado, los 100 centímetros, en milímetros, por ejemplo, es más, voy a hacer lo siguiente, estos en realidad, no eran 100 centímetros, sino que eran 100 milímetros, así que fíjense, que los corrijo, los arreglo, acá también lo hacemos, y, acá lo voy a poner en centímetros, ahí está, fíjense como pude trabajar, sobre las unidades, corregir, ajuste, sin ningún tipo de problema, ¿por qué marqué esto? porque también es importante, lo siguiente, esta región, fíjense que si yo la desplazo, y paso esa línea, se pone en color rojo, se pone en color rojo, y no me muestra el resultado, ¿por qué? por encima de la línea roja, la variable, no se encuentra definida, fíjense, ahí está definida, hay una coincidencia, en mi línea, y acá fíjense, me pasé, de la línea de la izquierda, un cachito, y ocurre lo mismo, pero si bajo, apenitas, fíjense que está definida, ¿eh? entonces, la definición, de una variable, a partir de la posición, donde se ha hecho la asignación, es, a partir de la posición, del, lado de la izquierda, de la región, y del lado superior, definimos, hacia la derecha, y hacia abajo, ¿de acuerdo? y eso es muy importante, tenerlo en cuenta, bueno, ahí yo lo que hice, bueno, aparte escribí varios ceros por acá, este, ahí lo que hice, lo que voy a escribir por acá, ahora lo voy a alinear un poquitito, y por supuesto, lo que voy a hacer es, borrar mi pizarra, así que saqué esas dos líneas rojas, y ya estaríamos, en condiciones de, adornar todo este tema, entonces, como les contaba, cosas importantes a tener en cuenta, acá, menú de la derecha, menú, el botón de la derecha, separación, de interlineado, con el menú contextual, y hacia la derecha, todo esto, con respecto, esto lo vamos a alinear, un poquitito también, ahí está, y acá tendríamos que escribir las fórmulas, entonces vamos a escribir una fórmula, la de perímetro, perímetro, P, la asignamos, igual, a, pi, la letra pi la tengo, tanto en el, bloque, de calculadora aritmética, como, en mi, texto, digamos, en mi biblioteca, de símbolos, griegos, griegos, lo multiplicamos por, el diámetro, y ahí tendríamos el resultado, con lo cual, perímetro, igual, y les pedí que evalúe el resultado, y en este caso, le voy a pedir que me lo exprese, en, centímetro, le doy tab, y ahí lo tendríamos, voy a ajustar, esto, este tamaño, así que le vamos a poner, como un resultado, un tamaño un poquito mayor, 16, vamos a, darle otro color, voy a modificarlo, color azul, aceptar, les pongo un fondo, color salmón, y le voy a poner un recuadrito, fíjense como le di tratamiento, al resultado, un detalle importante, a partir de ahora, noten que no hay diferencia, con, la unidad de medidas, y esto lo pusiéramos en color negro, volvemos, ¿de acuerdo? la unidad de medidas, tenía color azul, pero si, lo modificamos, queda todo, de otro color, bueno, tendría que calcular, el perímetro mayor, o sea, perímetro grande, es bastante nuevo pi, ahora lo voy a aplicar, desde acá abajo, y multiplicar, bueno, primero vamos a poner, la asignación, asignación, luego pi por acá abajo, multiplicado por, diámetro, y lo que voy a hacer, es lo siguiente, fíjense que piola, que es esto, región, la seleccioné, copié, pegué, y simplemente, le cambié, el perímetro, con una letra mayor, ah, me quedó un poquito de rigor, a ver, algún problema tengo, con esta P, ¿eh? algo me falló, bueno, si tengo algún fallo, lo que me conviene hacer, es esto, cuando, tengo dudas, porque me la da como, no definida, esto, espere, voy a subir, más arriba, voy a apretar más los botones, espere, que ahí está, estoy teniendo problemas, ¿eh? Ah, porque tomé otra letra P, espere, miren, que importante, ¿eh? tomó la letra P de la fórmula, y no de la, el valor de la constante, ¿eh? No me está tomando el mismo valor, un momento, vamos a ver si lo tomamos ahí, para cálculo, ahí está, falla mía, mala mía, esta, no me está tomando esta, porque tomé la P mayúscula, tenía que tomar la P minúscula, me parece, esta que está acá, vamos a revisarlo, tomé P mayúscula, en lugar de P minúscula, fíjense que, que detalle, ¿no? por eso no calculaba, noten lo siguiente, tenemos cuatro dígitos, área, o región, con cuatro, números, detrás de la parte decimal, clic, botón de la derecha, define un menú contextual, y ¿qué hago? Tengo un montón de aspectos, o propiedades, que se despliegan, entre ellas, la posibilidad de optimizar, cifras decimales, umbral exponencial, fracciones, para donde, vamos a ir por cifras decimales, le vamos a poner, un dígito, y vamos a ponerle, fíjense ahora, un dígito, vamos a poner tres dígitos a las dos, seleccione las dos regiones, ahí está, fíjense cómo podemos, cambiarlo, ¿de acuerdo? y ahora lo que vamos a hacer, es con estos elementos seleccionados, alinear nuevamente, si me voy para arriba, fíjense que queda el sin definir, entonces, este podríamos bajarlo un poquitito, ahí está, noten que estamos todos, en la misma línea, así que bueno, tendríamos operando, y funcionando las fórmulas, sin ningún tipo, de inconveniente, vamos a revisar, nuestra memoria, estamos trabajando, estuvimos viendo, bastantes aspectos, bueno, nos quedaría trabajar, sobre este último bloque, así que, ya estaríamos, hoy es un día corto, en el sentido de que, si bien, es un día que hay paro, la actividad, la hacemos un poquito más corta, de lo habitual, lo que quería sería, copiar esto, por supuesto, fíjense que no quedó muy copado, porque se nos mezclaron, muchas cosas, pero bueno, acá lo que hice fue cortar, copiar, pegar, fíjense, ahí hay un detalle, que es muy piol, es muy importante, para tener en cuenta, noten que cambió el tipo de letra, yo, la región de texto, saqué un contenido, y lo pegué suelto, esa región, donde lo inserté, es una región, aritmética, entonces, para que se transforme, en una región de texto, tengo que pulsar la barra espaciadora, y ahí logré el cambio, y entonces, ahora sí, activo, el tipo de letra, y la verdad, podríamos ponerle algún tipo, de letra interesante, por ejemplo, esta que tenemos acá, resolución, 24, subrayado, esto, esto es como para que vean que, podemos trabajar y manipular, dentro de los textos, los tipos de, letra, no es un tipo de letra, tiene una memoria de cálculo, pero lo voy a dejar, como para mostrar, la versatilidad que tiene, la posibilidad de cambiarlo, tampoco es, que sea un recurso, magistral, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos sobre esta gráfica, tratar de deducir, qué elementos nos faltan definir, realmente no nos faltan muchos, por definir, tenemos, el perímetro calculado, el perímetro mayor calculado, el radio menor, no lo tenemos, L no lo tenemos, y el radio mayor, no lo tenemos, con lo cual, son los elementos, que tendríamos que calcular, para ello, noten que, si nosotros, aplicamos el, sencilla y simplemente, teorema de Pitágoras, acá tendríamos, un triángulo, rectángulo, donde, una de las incógnitas sería, L, el cateto opuesto, es H, y lo conocemos, el cateto adyacente, a, por supuesto, a este ángulo, que estoy marcando acá, eh, este, sería, D mayúscula, menos D minúscula, dividido dos, porque hay dos triángulos, de cada lado, con lo cual, podríamos decir que, hay una relación por aquí, y es la siguiente, L, y ahora fíjense, para elevar al cuadrado, eh, noten, y ahora voy con mi zoom, ahí estoy desplegando la lista, pues aquí, ven que tenemos, diferentes cuestiones con L, entonces, por ejemplo, poniendo una L, podríamos tomar una función, con otros nombres, o con librería, o lo que fuese, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer, es lo siguiente, este, voy a hacer así, el zoom, voy a expandir el zoom al máximo, voy a sacar mi, pizarro, la borré, ahí está, ajusto un poquitito, para darle un tratamiento, con nivel de detalle, este L, lo voy a borrar, lo que me interesaba mostrarles, era lo siguiente, L, fíjense, como se nota bien, el cursor, ahora que lo tenemos destacado, pulso, y ahí seleccioné, vieron que todo lo que está subrayado, es lo que se vio afectado, de la acción siguiente, en este caso, poner el número 2, si yo quisiera poner un signo igual ahora, lo hago, fíjense que me quedó sobre el numerador, no es lo que yo quiero, entonces pulso la barra espaciadora, y fíjense como abarco, todo lo que se va a modificar, por la aproximación, o todo lo que se va a ver involucrado, por la aproximación, que en este caso es, poner un signo igual, y después lo que ponemos es, H, elevado, al cuadrado, barra espaciadora, más, abro paréntesis, D mayúscula, menos, D minúscula, todo sobre 2, entonces fíjense, si pulso dividido, me queda en ese término, no quería hacer esto, pulso la barra espaciadora, dividido, y ven como cambia, dividido 2, y ahora todo esto, al cuadrado, barra espaciadora, barra espaciadora, elevado al cuadrado, y ahí tengo planteada, mi ecuación, la ecuación que me permite, de alguna manera, calcular el valor de, en nuestro caso, L, con lo cual, fíjense, y esto también es interesante, L, lo asigno, y que asignamos, y bueno, esto sería la raíz cuadrada, y fíjense, que me parece que es peor, lo que es esto, puedo tomar parte, de una fórmula, copiarlo, pegarlo, y la tenemos, y el valor de L, sería, en este caso, 0 a 11 metros, ahora, yo lo que quería, era L, control, todos los resultados, con el mismo formato, entonces fíjense, voy a copiarme esto, control C, vengo por acá, lo pego, y acá le pongo la letra L, y ya lo tengo, por supuesto, que lo voy a eliminar, y esto le voy a cambiar, la cantidad de dígitos, le vamos a poner, dos dígitos, únicamente, y lo vamos a poner por acá, ahora sí, por supuesto, lo que voy a hacer, es achicar, el zoom, para ver como nos quedó esto, vamos a achicar un poquito más, hasta 100%, esto, tengo un acceso a la izquierda, así que, ahí me quedó, esto podríamos desplazarlo, un poquito más a la izquierda, así que, es más elegante, si no me siento como asfixiado, y ahí tendríamos resuelto esto, nos quedaría por calcular, como les conté, el valor de, vamos a ver, hay un par de relaciones más, que nos quedarían pendientes, que sean del mismo estilo que estas, tal vez esto podríamos hacer algo así, ponerlo más abajo, y poner primero las relaciones, antes de realizar los cálculos, esta sería la primera relación, la segunda relación sería, una cuestión de proporcionalidad, que dice que, dividido, P, todo en minúscula, es igual, se debe mantener la proporción, que R mayúscula, dividido, P mayúscula, esa sería una, una de las relaciones, y la otra relación, es que el radio mayor, va a ser, no igual, voy a poner, la evaluación booleana, va a ser igual, al radio menor, más, L, fíjense que yo tengo, estas tres relaciones, entonces lo que vamos a hacer es, como primera medida, ponerlas con un tamaño, importante, alinearlas, nombrarlas, ya que estamos, entonces por ejemplo, ponemos, uno, barra espaciadora, ahí se transforma en texto, esta, y fíjense, acá le ponemos, un colorcito rojo, y ahí tendríamos, un número uno, para la primera relación, podríamos poner así, el dos, y podríamos poner el tres, y ahora claro, todos quisieran colorearlo, seleccioné los tres, los dos, les voy a aceptar, y ahí tendríamos, para alinear verticalmente esto, esto pasaríamos para acá, y ahí tendríamos las tres relaciones, entonces, podemos poner acá, estoy modificando, de la relación, entre comillas, entre comillas, uno, tendríamos, flechitas, alt, 62, y ahí tendríamos, y este texto, le voy a cambiar, el formato, y le voy a poner, calibre, ¿por qué? porque me queda la flechita, me gusta más como queda la flechita, la verdad que, y ahí tengo esto, y le voy a poner un tamaño, un poquito más grande, y un colorcito, rojo, ahí está, por ejemplo, de la relación uno, ahí podríamos hacer así, y ahí quedó, fantástico, y entonces tenemos que ver, bueno, podemos ver cómo quedó mi cálculo, este, acá me quedaría el sistema, de ecuaciones, dos, así que le vamos a poner lo siguiente, este texto, por lo tanto, despejando R, del sistema de ecuaciones, por lo opuesto, que en el reparente, es de ecuaciones, sería así, ¿no? 2, y en 3, por lo opuesto, será, y ahí nos quedaría, una, acá tenemos que despejar, y nos va a quedar que, L lo habíamos calculado, sí, lo teníamos calculado, P lo teníamos calculado, sí, P mayor, P menor, R lo teníamos, no, R minúscula, y R mayúscula no, así que busquemos descalcular, por igualación, despejamos, etcétera, y obtenemos que R, es igual, a, sería, L, multiplicado, por P, dividido, P mayúscula, todo, dividido, 1, menos, P, dividido, P mayúscula, y nos quedó, nuestra relación que surge de, de esta relación de reemplazar, el valor en todo caso, eh, este, de L, y ahí tendríamos nuestra relación, acá podríamos decir que, R es igual, y acá voy a hacer lo siguiente, no me abro el bloco, lo ponemos por acá, le ponemos el valor de R por acá, y ahí lo tendríamos, y le vamos a poner dos dígitos también, por supuesto, esto, todo esto se puede configurar, pero bueno, fíjense que esto lo que voy a hacer es, alinearlo, ahí se ajustaron los dos, me quedó perfecto, esto me parece muy pequeñito, así que vamos a poner un 14, para que se vea un poquitito mejor, este, esto en centímetros, en milímetros, cuánto sería, sería interesante ver cómo queda, 11, 11.8, en realidad, redondeando en la versión que tenemos por acá, nos va a dar 112 milímetros, si mal no recuerdo, es lo mismo, 11, 8 R, 111.8, y a nosotros nos dio, 111.8, perfecto, nos quedaría, y faltaría, en cuanto a la relación que hay, para obtener, bueno, por supuesto, acá tendríamos que obtener ahora el radio mayor, ¿no? R mayor, sería igual, a R menor, más L, igual, acá podemos poner un signo igual, fíjense cómo va, me complico un poquitito, pero acá le ponemos el igual, y lo tendríamos, y le vamos a poner acá, 14 también, y tendríamos que poner acá, el radio mayor, fíjense que le hicimos una, opa, la entusiasmedia quedó muy arriba, ahí está, le decimos paso, ahí está, ahí quedó alineado, y acá le vamos a achicar, y ponerle, por supuesto, en milímetros me parece bien, pero le voy a poner, un punto digital, nada más, y esto, alineamos, ahí te pedimos para alinear, y lo último que nos quedaría, para terminar el cálculo del día de hoy, es la relación que hay, en de los ángulos, que lo podemos sacar acá, me estaría faltando definir, beta, pero, ¿cuál es la relación? fíjense que el ángulo beta, es el arco, el arco, es igual al ángulo, por el radio, nos estaría faltando esa relación, ¿eh? este, esta dijimos que surgía, esto voy a copiarlo por acá de nuevo, primero, esto lo podemos poner más por acá, y podríamos poner así, de la relación, 2-3, acá achicamos un poquitín, mi fórmula, ahí está, bueno, no tanto, acá lo tenemos, surgía esto, y, este de 3, vamos a poner esto, acá, de 3 surge esto, fíjense, voy a ajustar todo esto, hago control, hago clic sobre la región, que no quiero alinear, y de esa manera, desactive una de las regiones, ahí, estaríamos trabajando, esto quedó muy bien, esto quedó, bastante bien, acá podemos poner un par de espacios, más en blanco, ahí estamos bárbaro, y lo último que nos quedaría, sería la relación, 4, después de descubrir, una relación 4, por acá, que la vamos a poner por acá, que sería, esta va a ser la nueva versión, del TP, entonces, acá tenemos, todas las relaciones, que fuimos encontrando, así que, la relación, dijimos que era la siguiente, arco, la variable arco, en este caso, es igual, a ángulo, multiplicado por, radia, y listo, esa sería la cuarta relación, y entonces, ahí tendríamos, las cuatro relaciones, que nos permitían, bueno, esto estaba en, 16, así que esto lo vamos a poner, también en 16, fíjense cómo fui, la verdad, estoy modificando un poquitito, el enunciado del problema, porque la verdad, estoy aburrido, entonces, ahí me quedó, esto me quedó muy junto, vamos a separar un poquitito, ahí estamos, ahí lo tenemos, quedó mucho más lindo, y por último, me quedaría poner, de la relación 4, me falta poner el número 4, ahí está, tendría que alinear acá, ahí está, alineé, la relación 4, yo podía decir, que el ángulo beta, el ángulo beta, aquí es igual, sería, dijimos, el ángulo, es arco, dividido radio, en nuestro caso, yo conozco el 360, que sería el perímetro, entonces, perímetro, vamos a hacer, perímetro, dividido, radio, nos tendría que dar, el ángulo, en radianas, que sería 2,81, bueno, ya lo tendríamos, y este ángulo, cuánto valdría, este ángulo, ahora acá lo tengo con, 14, así que vamos a poner el 14 también, y esto lo vamos a alinear, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y ahora yo lo que voy a hacer es, mostrar el resultado, seleccioné, control, y pego, los 81, y acá en el ángulo, una cucarachita negra, ah, no puede ser, no, voy a hacer así, menú, acá, control, ahora me equivoqué, ah, no me lo está tomando, beta, espere, me olvidé de copiarlo, control, c, copio, control, b, pego, y ahí tendríamos nuestro ángulo, que nos da, bueno, en algún radianas, a fin de cuentas, expresado, con múltiplos y submúltiplos, por eso se me modificó, un poquitito, pero la idea, de todo esto, no es que esté expresado en milímetros, que es el valor inicial, que estábamos ahí, sino en grados, así que vendremos por acá, vendremos por aquí, y buscaremos ángulos, el problema es que no tenemos un bloque de ángulos, pero voy a poner acá ángulo, a ver qué onda, a ver si aparece ángulo, en el buscador, no estaría funcionando, pero voy a hacer así, voy a poner, normalmente los ángulos los ponemos con esta diferencia, con el globito, con lo cual, lo que hice fue lo siguiente, busco por acá, y encontré grados, así que, listo, sé que existe, pum, adentro, lo tenemos resuelto, y lo que sí haría, sería, bueno, por supuesto, alinear, y poner un beta chiquitito por acá, control V, para mostrarlo, con varios dígitos, me interesaba mostrarlo con varios dígitos, y shift, el globito es de teclado, le doy tab, enter, y por supuesto, acá lo que vamos a conseguir, es ponerlo, con, tres dígitos, y nos quedaría, armadito de esta manera, en la serie, en la cual, tendríamos, este, le pone más abajo, me gusta más abajo, poner nuestro valor, por allí, y hemos terminado, la clase de hoy, terminamos rápido, temprano, no, la verdad es que, podríamos avanzar un poquito más, pero, dadas las actuales circunstancias, me parece más que razonable, terminarlo acá, la actividad, del día de hoy, por supuesto, este, guardo, porque hay que mantener actualizado, y, bueno, vamos a hacer una vista global, en eso, podría, tengo varias formas, después, recuerden lo siguiente, una cosa que es importantísima, nosotros, los archivos, .sm, con la extensión sm, de smat, no siempre, no siempre, este, vamos a tener nuestra máquina, y si necesitamos que alguien imprime, y no tiene el smat, no puede abrir los archivos, bueno, en realidad, sería una comunicación, manejable, siempre, porque tendrían que estar bajando la aplicación, la aplicación, entonces, nosotros podemos guardar, los archivos con varios formatos, entonces, yo podría hacer lo siguiente, guardar como, por supuesto, y en este caso, dentro de, lo que sería, el tipo, seleccionar, y dentro de ellos, tengo la posibilidad, de seleccionar el formato PDF, también, fíjense, que podemos guardarlo como archivos Excel, como ejecutable, y como archivos MacCAD, entonces, tengan presente esto, si lo, lo reivindicamos como archivo MacCAD, sería compatible, todos los elementos, yo creo que tiene más compatibilidad, nunca, la verdad, que, tengo que probarlo eso, este, generar el archivo con Smart, y después abrirlo con MacCAD, a ver que me abre, este, pero bueno, lo concreto, es que este sería un camino, yo lo que les iba a proponer, era este, otro camino, que es el de imprimir, trabajar con una impresora virtual, que es lo que yo hago habitualmente, todo, la tiré a imprimir, me generó en el escritorio, y, ahí generé mi archivo, y ya está, hemos terminado nuestro trabajo, he dado una presentación de una memoria, bastante bueno, voy a corregir esta resolución, porque, no es muy técnico, ese texto, así que bueno, fíjense que lo que voy a hacer ahora, minimizar esto, cerrar el archivo, para poder, después re imprimirlo, y acá lo que vamos a hacer es, bueno, poner otro tipo de letra, en nuestro caso, vamos a ir a nuestro material, eh, y ahí estaríamos, tengan en cuenta, que cuando uno copia y pega, desde archivos diferentes, pueden existir contradicciones, o problemitas, con los tipos de letra, especialmente, se da cuando, trabajamos con Excel, y migramos hacia otras planillas de cálculo, ¿por qué? porque muchas letras, tienen copyright, entonces, si ustedes quieren hacer su propio, este estilo de letras, las familias de letras, se hacen con CorelDRAW, así que podrían tranquilamente, bajar alguna versión de por allí, que hay dando vuelta, algún CorelDRAW viejo, un X3, por ejemplo, la versión 13, portable, que funciona más o menos bien, y con eso, podrían hacer sus propios diseños de letra, si lo quisieran, ahí tienen su propio catálogo, patentarlo, registrarlo, tener su derecho de autor, y trabajar con eso, y es lo que habitualmente se hace, entonces, bueno, acá quedó, esta versión, saben, lo que voy a hacer, es guardarla como TP número 2, ¿por qué? porque a partir de ahora, este formato que hoy, desarrollamos, con esos pequeños cambios, quizás acá, unas pavaditas, pero me pareció, que eran, este, importantes, de esta manera, se me ocurrió, me pareció interesante, lo que sé, es guardar como, lo voy a volver a grabar, el archivo, y lo voy a guardar como, en su vista de impresión, ¿no? con formato, PDF, como TP número 2, solamente, y lo voy a guardar acá, en enunciados, de actividad, acá le vamos a poner, un guión bajo, no, no la voy a decir, un guión bajo, esto, guión bajo, definitivo, y nos quedó, la versión definitiva, guardada, en la que, quedó nuestra impresión, porque, esto es lo que van a tener, que enviar ustedes, así que, lo que voy a aprovechar, es ahora, que dice eso, este, TP2, tiene algunos cambios, necesitos, cualquiera de las versiones, cuentan y están bien, no hay problema, ¿de acuerdo? No nos vamos a estar volviendo locos, cambio más, cambio menos, en su trabajo, no afecta en lo más mínimo, por la sencilla versión, de que lo que estamos buscando, es que hagan un manejo de documentación, así que, hemos, llegado, al final de la clase, del día de hoy, este, así que, bueno, abro el juego, para que hagan alguna pregunta, alguna duda, es cierto, que hoy fui a paso veloz, este, pero bueno, un poco, la idea es hacer la clase, un poquito más corta, para que, la gestión que están haciendo, no sé si notaron, que estos días, habría dificultades, para acceder también, a la aula virtual, se deben a las medidas de fuerza, que están aplicando, para los docentes, en función de que, todavía estamos en nuestra negociación colectiva, bastante alejados, de, los porcentajes, con los que, venimos negociando hace rato, de una pérdida, prácticamente, un 10% del sueldo, y entonces, bueno, están negociando, un nuevo, acuerdo, entonces, se va a ir viendo reflejado, especialmente, en muchas de las materias, cuando no la van a, dictar clase, nosotros lo dictamos, pero, señalamos la situación, y la ponemos en evidencia, y sepan que, pueden tener dificultades, tanto el martes, como el miércoles, con el respecto, a la aula virtual, que está funcionando, de un modo inestable, bueno, dicho todo esto, puesto blanco sobre negro, si no tienen dudas, no nos queda más, que encontrarnos, la próxima clase, el próximo miércoles, que vamos a estar trabajando, con el, TP número 3, y el TP número 4, vamos a intentarlo, así por ahí, hoy terminamos un poquito antes, y en la próxima, se nos estira un poquitito, la clase, ¿por qué? Porque según nuestra agenda, voy a dejar de compartir pantalla ya, este, ¿cómo viene el año? Bueno, tenemos, la clase de hoy, día 28, próxima clase, 4 de noviembre, 11 de noviembre, 18 de noviembre, y el día 25, o el día 2 de diciembre, estaremos tomando la evaluación de cálculo, ¿de acuerdo? Y después, a partir de allí, bueno, si finalmente tomamos el día 25, tenemos para recuperar el día 2, y a partir de allí, los lunes, seguramente vamos a estarlo, a partir de las 19, por ejemplo, a las 18, haremos un acuerdo de horario, y a partir de allí, un amplio horario, para que puedan dar un recuperatorio, los días 7, 14 y 21, van a tener fechas para recuperar, ¿de acuerdo? El 28, no me gusta mucho, porque como es el día de los inocentes, se presta, aún moradas, así que vamos a tratar de evitar que esté disponible, así que bueno, si llegado al caso, pondremos alguna fecha extra y adicional, en las primeras semanas de febrero, a partir de, que se vuelve, a partir de los 30 días hábiles, que se cuentan a partir del 1 de enero, en el que son las vacaciones oficiales, a partir de allí, se establece el calendario académico, y en la primera semana de exámenes, seguramente estaremos utilizando algunas de esas fechas, también para correcciones, entonces tendremos por un lado correcciones, y por el otro lado, recuperatorios. Pasado todo ese ciclo, aquellas personas que no cumplan con los objetivos, no podrán promocionar, pero como verán, tenemos bastantes opciones para realizar la promoción, ¿de acuerdo? Y bueno, si cada caso se puede llegar a establecer algún periodo adicional, extra total, como estamos a distancia, nos manejamos por las redes, y bueno, podremos llegar a establecer alguna opción extra, ¿de acuerdo? Si no hay más dudas, ¿todavía no? Una consulta. Sí. Hay dos preguntas en el chat, pero mi pregunta es... El PEP los vamos a ir mandando, pueden irlos enviando, pueden enviarlos todos juntos, mi recomendación es que a medida que los tengan hechos, los vayan mandando a la casilla de correo habitual, para que los vayan revisando y me den ok, porque el día del parcial, tienen que tener todas las actividades entregadas, ¿por qué motivo? porque la pueden utilizar para documentar su evaluación, o sea, pueden consultarlo, y en general, como van a ser actividades prácticas que van a estar haciendo, semejantes a los trabajos prácticos, es bueno tenerlo a mano. Entonces, de esa manera, me aseguro que lo tengan y dispongan de ese material para hacerlo. Por eso es la importancia de hacer estas actividades. Esta aplicación tiene mucho de práctica, entonces, la única manera de salir adelante es jugando y practicando, haciendo las prácticas. Eso con respecto a las actividades, pueden hacerlo. Y por eso, respecto a consultas por red, se está terminando, creo que hay una fecha ya de término, como para ir poniendo el punto final, pero siempre están disponibles las clases de consulta. Todos los días lunes, para las 15 horas, a las 19 horas, y los miércoles, a las 9 de la mañana, siempre tienen el taller de fundamentos como complemento para ir sacándose dudas. Igualmente, Mónica está, en este momento, en segundo plano, realizando, por ahí puede hacer una aclaración adicional, respecto de, una consulta, dice, ¿todavía están las clases de consulta para Revit? Sí, todavía están, todavía están. Los lunes, a las 15, a las 17, y hoy a las 9, lo que pasa es que viene muy poca gente. Claro. ¿Y puedo entrar a hacer clases a tener consultas de AutoCAD? Sí, son clases generales. Son clases generales. De lo que vos quieras. De los talleres, ustedes pueden hacer consultas de todo. De lo que quieras. O sea, es una clase de apoyo para que puedas consultar tus dudas, pero tenés que ir con la duda. ¿Tiene el mismo link de la última vez o cambió el link? No, va cambiando. No, no, pero la clase de consulta de Revit son los primeros. Están, viste, en las novedades, abajo de todo, porque es la misma de siempre. Ah, es una recurrente. Listo. Es una recurrente, sí. Vieron el cartel, ¿no?, que puse en la novedad que la semana que viene se da por terminado el tema de Revit porque ya estamos a 4 de noviembre, así que tratá de avanzar todo lo más que puedas y venite el lunes a la clase de consultas y ya redondeás y los dedos. eran más que todo para AutoCAD, no para Revit. Ah, bueno, listo, listo. Muy bien. Fantástico. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, nos estamos despidiendo y nos reencontramos el próximo miércoles o en algunos de los días de consultas en los talleres. Gracias a todos. Tengo una consulta, perdón, antes de irme. Me agarró la duda, es una pregunta un poco vieja, con el tema de Excel y Word, o sea, yo ya los había mandado por mail y me dijeron que estaban recibidos, con eso ya alcanza, no hay que subirlo al campus, ¿no?, porque sé que hay problemas. hay que subirlo al campus, cuando te dé la confirmación que están bien realizados los trabajos Gabo García, los subís al campus. Por más que estén los de los otros cursos. Así que chequealo o si no consultalo a él y si ya los podés subir. Por más que estén subidos los de otros chicos de otros cursos. No debería tener problema, porque los grupos los desarmamos, entonces tendríamos que ver la situación y ya debería estar normalizada. Sí, porque entré esta semana o la anterior y me siguieron apareciendo de otros chicos, entonces no sabía qué hacer, por eso prefiero preguntar hoy. Bueno, dejámelo averiguar qué pasó con eso. Ya debería estar resuelto, así que en el peor de los escenarios te generaré un usuario nuevo de grupo para que lo puedas subir. Eso de los trabajos de él, a mí también me llegó lo de recibido, pero no me dijo ni una corrección ni nada de eso. Consultar en el taller con Gabo. ¿Trabajo de qué? Lo de Excel. Ah, bueno, no sé, eso hay que consultarlo con él. Hay que consultarlo con él. Mandar una consulta y darle adelante. En principio, por lo que yo sabía, todos los que había revisado estaban bien, o sea, ya estaban para subir. No había dificultades, así que puede ser que no se haya devuelto la llamada porque lo contestó en forma general. en principio, por lo que yo sé, todo lo que lo habían entregado en tiempo y forma estaban bien. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más dudas y consultas, dime. ¿Enrique? No, no, no. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces nos estamos encontrando el próximo viernes. Gracias a todos, eh. Chau. Chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!